Música Red Friartas Red Friartas es una red que se conformó ahora una cosa así como dos años fue una iniciativa de colegas de Colombia de la Universidad de Antioquia a partir de un grupo de investigación que lidera un ex alumno nuestro de la carrera de licenciatura en química también es hijo de Río Cuarto, es el doctor Mario Vázquez que se recibió aquí en nuestra facultad, hizo el doctorado en Córdoba y después emigró se instaló en Colombia y bueno, el tema tratamiento de residuos y el tema de residuos en sí es una cuestión que sin lugar a dudas es de interés casi que te diría mundial, sin lugar a dudas y esta gente que son especialistas en lo que es el tratamiento, estudios de residuos ver maneras de cómo tratar y reducir su impacto ambiental elaboraron la idea de gestar un proyecto que en definitiva en una convocatoria que hubo de un organismo español que se llama CITED nos invitaron a participar en él y en este tipo de convocatorias, en realidad que son convocatorias para redes se pensó en distintos lugares, distintos países de Latinoamérica y tiene que estar conformado también por España, por supuesto, y por Portugal entonces ahí surge la idea de invitarnos a nosotros invitaron también a grupos de investigadores de Brasil, Chile otros de Colombia y Costa Rica y en definitiva, bueno, este proyecto que se conforma de esta manera fue aprobado por el organismo español nuestra intervención en este proyecto nosotros no somos especialistas en el estudio de residuos y estas cuestiones pero el humilde aporte que nosotros hacemos a esta red es lo que nosotros hemos estado aprendiendo e investigando en todos estos años relacionado con presencias de sustancias que son toxinas contaminantes en alimentos y abarcado nuestros estudios desde un punto de vista de los análisis y desarrollo de metodologías para estar estudiando estos contaminantes quiero decir que el proyecto de la red es una cosa muy amplia en Argentina, abarca distintos aspectos entre los cuales el nuestro es una pequeña partecita en Argentina somos uno de los nodos de esta red el otro es un grupo de investigación de Córdoba y otro de la Universidad de La Plata los grupos especializados en el tratamiento de residuos en realidad están en Colombia, Brasil, el grupo español de Costa Rica lo nuestro está más bien engancha dentro de todo esto desde una vertiente de investigación básica en metodologías electroanalíticas que bueno, les interesaron también a los formadores de esta red la idea en esta propuesta es estar pensando hay muchos desechos industriales que se les llama basuras en términos generales y la cuestión es ¿qué se hace con todo ese material? o sea, hay basuras que vienen de los tratamientos, de los procesos industriales otras basuras que provienen de la vida cotidiana entonces la cuestión es decir bueno, podemos utilizar los desechos industriales como materia prima para el tratamiento de residuos hogareños de las ciudades y ver de minimizar la problemática ambiental básicamente entonces es utilizar desechos industriales como materias primas en lugar de tirarlos o depositarlos en algún lugar como materias primas para detoxificar o descontaminar otros materiales que hacen a la vida cotidiana en líneas generales esa es un poco la idea por supuesto, acá hay que hay determinadas formas de tratamientos que son específicas utilizando precisamente esos materiales de origen industrial como contaminantes utilizarlos como absorbentes esa palabrita absorbente que no es de uso común significa es un proceso de absorción es un proceso físico por el cual una sustancia puede pegar otra sustancia que puede ser un contaminante y sustraerla del medio ambiente o del lugar donde se encuentra hay muchos ejemplos sobre esto pero el carbón activado que es un material muy conocido desde antaño es un material absorbente que se utiliza en distintos procesos como un material que sirve para sustraer colorantes que son contaminantes gases que son contaminantes tiene una gran capacidad para absorber o sea pegar esos contaminantes y sustraerlos del lugar donde están por ejemplo en aguas algunos contaminantes que están en aguas el carbón activado como un ejemplo de un absorbente sustrae el contaminante y libera el agua de estas toxinas contaminantes y ese agua puede ser reutilizada para riego o para lo que sea ¿no? cáscaras de huevo por mencionar una cosa tan conocida también es un material muy eficaz muy eficiente como material absorbente que se utiliza de hecho en algunos procesos el mismo aserrín producto de de los aserraderos es una materia prima muy buena para después de un proceso físico de calcinación de transformación en carbón también puede estar siendo reutilizado cáscaras de frutas cáscaras de árboles en fin hay mucho material que uno por ahí ni se da cuenta de su posible utilidad que son en definitiva residuos orgánicos ¿no? y que se están aplicando para quitar colorantes que son materias que pueden ser tóxicas metales pesados que pueden aparecer en aguas en aguas de desechos en efluentes industriales o sea que la aplicabilidad de esto es este tremendamente amplia ¿no? la red como les decía está conformada por grupos que pertenecen a distintas universidades institutos privados y lo interesante del caso es que confluyen en esta red los aportes que vamos a hacer desde la academia y desde sectores que están en otros ámbitos ¿no? la inclusive forma parte de la red de empresas que están en Colombia por lo menos para empezar en esto la idea es que los resultados de los estudios que se hagan ya puedan estar siendo aplicados directamente por empresas este año como una de las actividades de la red estamos organizando en Río Cuarto precisamente unas jornadas para fines de octubre en donde va a venir gente de Colombia de Chile y de los distintos lugares nuestros de acá de Argentina con invitados que van a pertenecer a la parte académica y profesional y también estamos invitando a intendentes de la zona dada la trascendencia de esta temática para que pueda ser una cosa amplia y también estar aportando en ese sentido desde nuestras actividades de las actividades de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.